La señora Montero, ministra, atención porque el empeño máximo de este gobierno, por lo visto, no es frenar lo que está ocurriendo. La última cifra, si sumamos la generalidad, se la doy ya, son 24.587. Les recuerdo que el presidente del gobierno dijo que si no se tomaban las medidas adecuadas, ergo, no las ha tomado, palabras suyas, ¿vale?, llegaríamos a 10.000 contagios, contagios, no víctimas mortales. Bueno, pues víctimas mortales, les repito el dato, 24.587. Pero atención, lo que le preocupa a la señora Montero, gestionar la crisis, salvar vidas, le preocupa esto. Seguimos haciendo un llamamiento en este sentido para que no se especule con cuestiones que evidentemente son muy serias, que tienen que ver con el sufrimiento de la gran parte de los ciudadanos y que, por tanto, lo fundamental es que se sigan las recomendaciones que se ha planteado en la definición de casos por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que hace España, que es lo que nos permite comparativa con los países de nuestro entorno. Jesús Ángel, nos acaban de decir que es un lapsus lo de la persona de la Guardia Civil y resulta que una ministra en lo que pone el acento es, no especulen ustedes con esto, que no es la versión oficial. Hombre, qué raro, qué raro, ya volvemos. No, 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 no